Hola, hola, bienvenidos a Show The Wine and Munch Podcast con tu servidor Francesco Flores. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Wyn Monchero, ya lista para este nuevo episodio que ya me dio mucha hambre. ¿A ti, Marquitos, cómo estás? Igual, bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos ya con una hambre tremenda, ¿ah, profe? Sí, güey. Este tema es de los que nos gusta, ¿no? Sí, sí. De este tipo de... Ahorita que estamos hablando en el pre de este rollo, güey, no manches cómo me estaba salivando la boca. Sí, necesitamos, ¿qué? Una hamburguesa. Una buena hamburguesa. Una buena hamburguesa. Una buena hamburguesa. Una hamburguesa, digo, una hamburguesa. Ah, no, bueno, no sé usted. ¿Qué pasó? No, no sé si. De repente una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? Con razón te estaba salivando. Con razón te estaba salivando por su hamburguesa. La hamburguesa. ¿De pollo o de filete? De filete de res. ¡Ay! Madre de madre. ¡Qué golosón! Ya ven, ya ven lo que le gusta el Fran. Sí, en la hamburguesa. Muy bien. Pero eso es un buen tema, ¿no? Es un buen tema. La verdad es que... El nombre de la hamburguesa. Aquí yo creo que con la pizza, la hamburguesa, pues, es el siguiente más popular. Yo creo que es más la hamburguesa. ¿Tú crees que es más popular que la pizza? Sí, yo sí. Yo creo que sí. Totalmente más. A mí si me opones de una pizza a una hamburguesa, me chingo una hamburguesa, güey. Yo también, ¿eh? Yo también. Sí. ¿En dónde? ¿En dónde es más popular? No, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos sí, obviamente, por la hamburguesa. Aquí también. En Italia no creo que sea más popular. Ah, no, no, no. ¿Verdad? No, güey, no. ¿Verdad? No, pero en México, güey, o sea... Sí, aquí también. ¿Tú crees que aquí sea más? Sí, yo sí. Ok. Sí, sí, sí. No, y es que vamos a irnos un poquito a la historia. Hay que saber de dónde viene la hamburguesa. A ver, mi amigo. Cuentan, cuentan. Este, en el siglo XIII, alrededor del siglo XIII, los mongoles en esa época cortaban, bueno, la carne la picaban y la dejaban, y por querer hacer la gran conquista sobre todo el tema de Europa y demás, la guardaban bajo los asientos de sus caballos, ¿no? Su montura, sí, abajo de la montura. De la montura del caballo. Sí. Y, de hecho, dicen que la carne también era de caballo, ¿no? La que llegaban a comer en ese entonces. Y por los largos viajes, pues, obviamente, llegaba bien molida. Entonces, llegan a un punto en donde cuando llegan a Moscú, es cuando en Moscú conocen la tartar de la carne, ¿no? Sí, el steak tartar. El steak tartar, y le llaman steak tartar. Y en ese entonces, pues, ya empezó. Inovarse un poquito más, ya le ponían una yema de huevo, este, ya las alcaparras, ya tenía un poquito más de sabor la carne, y es en donde nace, en teoría, la hamburguesa, la carne de la hamburguesa, ¿no? Sí. Entonces, para esto, después de Moscú, este tipo de carne, este tipo de comida, emigraron. Emigraron hacia Alemania. Hamburgo. Y Hamburgo, exacto. Nos vamos a Hamburgo, y de Hamburgo, pues, se hizo popular este platillo con la yema de huevo y las alcaparras, y para ese entonces, ya alrededor del siglo XXI, cuando empieza la inmigración de Alemania en Hamburgo hacia Estados Unidos, este platillo... Siglo XIX, ¿no? No, en el siglo XIX. No, en el siglo XXI, estamos hablando de algo... Siglo XIX, perdón, perdón. En los tiempos de Marquitos, güey. Siglo XIX, vamos más atrás a los tiempos de Marquitos. Siglo XIX, este, empieza a emigrar a Estados Unidos, que bueno, que todavía no era Estados... Estados Unidos. Sí, sí, sí. Este, y de ahí, pues, entonces inicia, bueno, se le llega a conocer como... El steak. El steak. El hamburger steak. Hamburger steak. Hamburger steak. Oh, yeah. Porque era un steak de hamburgo. Ajá. Entonces es el hamburger steak. Que realmente el platillo era, pues, la carne molida, este, cocinada, picada, y se servía con algunas, este, cebollas y papas, ¿no? Es, sí. O sea, no, 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 o sea, de ahí vienen los orígenes de la hamburguesa, ¿no? Sin embargo, en mis tiempos, como tú dices, en aquellos tiempos, el steak tartar fue un éxito, tanto en los ochentas, setentas, ochentas, todavía en los noventas, ¿no? Que se hacía, era un servicio súper fino, elaborar una, una steak tartar en la mesa, ¿no? Ajá, así es. Sí, ahí la elaborabas con la, como dices tú, la carne molida, picadita, con su alcaparra, este, llevaba mostaza, no me acuerdo, salsa magic, y lo elaborabas en la mesa, y su yema de huevo, ¿no? Pero fíjate que también en ese entonces, este, regresando un poquito hacia, hacia Moscú y hacia Alemania, se decía que esta, esta tartar era saludable, era bueno, o sea, los médicos lo recomendaban para el estómago, o sea, que tenía muy buenos beneficios, y que realmente, vamos, no sé, pero en ese tiempo era, era muy, muy bueno. Fíjate, yo me acuerdo de mi papá, en aquel tiempo que era cantinero, este, dice que hacían los trueques de bebidas, por los steak tartaras, porque dicen que era muy bueno que cuando andabas crudo, te comías tu carnita tártara y todo, y te daba un subidón de aquellos, y ponías a chambear al cien, ahí, ¿no? Pues yo creo que por eso era recomendado por los médicos en ese entonces, digo, no sé, y de ahí, pues, fue cuando llega a Estados Unidos. La historia de quién inventó la hamburguesa tal cual es, es incierta, muchos se quieren... Como muchas historias, ¿no? Como muchas historias. Muchos se quieren adueñar, adueñar de la historia, uno de ellos es Charlie Negrin en 1855, donde él dice que en una feria en Wisconsin, este, hace, ya está vendiendo las hamburguesas, ¿no? En el mismo año también se dice que los hermanos Merchen, o Merches, en, en otro lado, no recuerdo ahorita dónde, dónde es, pero ahorita lo recuerdo y se los digo, pero en otra feria, porque recordemos que las, las, las ferias eran el lugar donde varios platillos gastronómicos daban a conocer su producto, entonces, ellos se les acabaron, estaban sirviendo unos hot dogs, al parecer era un estilo de hot dog, y se le acabaron las salchichas, entonces decidieron ponerle carne, y así es como pusieron carne dentro de dos panes, ¿no? Dos panes, sí. Que si hablamos de eso, yo les quiero hacer una pregunta. Creo que fue en Wisconsin, ¿eh? No, en Wisconsin fue en Charlie Negri, los demás ahorita les doy el dato, pero les quiero hacer una pregunta, ¿consiguieron que la hamburguesa es un sándwich? Considero que una hamburguesa es una hamburguesa, ¿eh? Pues es que, o sea, quién sabe, o sea, son varias historias porque, o sea, es eso, o sea, que utilizaban, en algunos puntos, utilizaron primero el pan de caja, ¿no? Sí. O sea, también, o sea, hay una historia. La definición de sándwich, digo, es muy diferente. Los puso, no, los puso en jaque, pero les voy a decir la respuesta correcta. A ver. La respuesta es que sí es un sándwich. Ok. Cualquier proteína entre dos panes es considerada un sándwich. Dicho por quién. No, búscalo. Un hot dog es un sándwich. No, pero dicho por quién, porque también en el sándwich hay una historia. Es la definición. De Lord Sandwich en Inglaterra. Es la, es la, es la definición del sándwich. Bueno, pero en teoría es la definición de que. De que es un sándwich, es una proteína dentro de dos panes. Ah, ok. Entonces, la torta es un sándwich, el hot dog es un sándwich, la hamburguesa es un sándwich. En, en sí. O sea, tal cual. En la. No estoy muy de acuerdo, pero. Pero bueno. Lo voy a buscar y se lo voy a poner aquí abajo. Vamos a, vamos a checarlo, ¿no? Porque. Mis datos. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos del Lord Sandwich. No, sí, la verdad, digo, la historia del sándwich es otra cosa, pero la definición de un sándwich es proteína dentro de dos, puede ser cualquier tipo de proteína, jamón, queso, este, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Cochinita. Pero. La cochinita también. Sí, es un torte de un sándwich mexicano. Regresando al tema de la hamburguesa, o sea, quien revoluciona la hamburguesa, pues es Estados Unidos. Bueno, ahí es donde inicia también la revolución más adelante sobre el fast food. Y empieza mucho con el tema de la hamburguesa, ¿no? Y empiezan a surgir ciertas marcas muy importantes que actualmente las seguimos teniendo. Exacto. Conocemos muy bien, pero, bueno, aquí en México creo que no hay la primera, este, empresa de fast food sobre hamburguesa. ¿Pero cuál es? ¿No lo has dicho? Por eso, pregunto, pregunto. Creo que no hay la White Castle. La White Castle no hay. White Castle. No, según yo no. Sí, pero creo que es White Castle. La White Castle es el primer restaurante de hamburguesas. Muchos reconocen White Castle por esta película de... De Harley Kumar. Muy buena, se la recomiendo. Muy buena. Fue en el 1921 y yo todavía me tocó, güey. 1921, güey. 1921, correcto. Ya ibas a nacer, ¿no, Marquitos? No, todavía no, no chingues. Ya estaba en planes. Está bien que tenga yo mi edad, pero todavía, todavía no. No, pero, fundada en 1921 y oficialmente la primer línea de hamburguesa, o sea... Sí, de fast food. Y fue White Castle quien estandarizó que fuera una hamburguesa, ¿no? Exacto. O sea, que es la carne y los dos panes, ¿no? Así es. Si ahorita pensamos en qué son los ingredientes de una hamburguesa, ¿cuáles serían en su punto de vista? Lo que sí o sí debería de llevar. O sea, los dos panes, la carne, obviamente, y listo, ¿no? Bueno, el queso viene después. El queso viene cinco años después. Bueno, pero vino después. Pero bueno, pero qué debe... Lo esencial, la primera fue así. No, no, pero ahorita, ¿cuál qué debe de llevar una hamburguesa? Ah, no, sí, o sea, el pan... Bueno, Marquitos, a ver, ¿qué debe de llevar una hamburguesa? Depende de lo que tú... No, 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 la básica, la básica. Hay diferentes tipos de hamburguesas. Sí, claro. Pero, ¿qué debería de llevar una hamburguesa? O sea, la más sencilla que tenga. No, no te vayas a... Carne, queso, lechuga, pickles, ¿cómo se llama? Pepinillo. Ajá, sí, pochos estos. Pesito de tomate, este, mayonesa. Cebolla. Capsule. Capsule, bueno, la... Capsule on the side. No, depende, ¿no? Excuse me, Wayne. Digo, la capsule es opcional también, ¿eh? Sí, porque, o sea, es mayonesa, capsule y mostaza. Claro. O sea, las tres cosas que debe de ir. La mayonesa, pues, es el tridente, es el tridente de la hamburguesa, ¿no? Exacto, o sea, es por default que te lo llevan a la mesa, esas tres opciones, ¿no? Entonces, pero, como mencionábamos antes, la verdad, las primeritas no llevaban nada de eso. O sea, era nada más tu pan, tu carne y listo, ¿no? Que por... Está medio seco, ¿no? No crees, o sea, le faltaba algo de sabor ahí. Exacto. Y, perdón, y también, o sea, antes era chiquita, o sea, literal, con una mano, o sea, de hecho, las White Cousel todavía siguen siendo chiquitas cuadraditas. Ajá. Y son rápidas, pero pues más adelante empiezan a evolucionar. Sí, según la historia, en 1937 fue cuando se hizo la double meat. Perdón. Doble carne, ¿no? Ajá. Es que le llamaron Big Boy. Estamos muy gritosos hoy. Estamos muy gritosos hoy. Le llamaban Big Boy. Big Boy, le llamaban en aquel tiempo, ¿no? Ya no, ¿verdad? Se me está pegando en lo norteño. Lo pocho. Lo pocho. Lo pocho. Sí, sí, sí. Perdón, profe, pues. Oye, ¿sabías que la historia de la ketchup tiene sus orígenes en el Imperio Chino? A ver, cuéntenos. O sea, no tiene nada que ver como la conocemos ahora. De hecho, era una salsa de un fermento de pescado. ¡Wow! Órale. Este, se dice que las recetas anteriormente, en esos tiempos, estamos hablando de 300 años antes de Cristo, este, ya tenían, o sea, la receta era ostras, era, este, pescado, era algún tipo de frutas como pera, pero realmente, este, no es hasta 1800, en los años 1800, que un científico hace la ketchup como la conocemos ahora, porque obviamente, pues, no existían los tomates, ¿no? En, en, allá. Entonces, prácticamente la, la historia viene que la ketchup se hizo con los ingredientes del tomate, ya después, en los 1800. O sea, imagínate que antes, pues, obviamente, la ketchup era totalmente diferente, ¿no? Era una salsa de pescado fermentado. ¡Shit! No, imagínate comerla ahorita con la hamburguesa. O sea, sé que estamos, eh, pues, es una parte esencial de la hamburguesa, pero sí hay una muy buena historia también en Estados Unidos sobre el tema de la ketchup, que más adelante deberíamos de hablar de ella, porque sí está muy interesante como la ketchup, la, bueno, todas estas marcas que después salieron, eh, también tienen, tienen una historia muy buena. Por hecho, una de las marcas gringas que fue Heinz, este, fueron quienes, este, estandarizaron la receta de la ketchup, y, por ejemplo, antes que no tenía ningún preservativo, pues, era difícil conservarla, ¿no? Entonces, él fue el que le agregó vinagre, azúcar y sal, y con eso pudieron hacer que las ketchup duraran. Mucha gente las deja ni siquiera refrigeradas y siguen durando. Y, de hecho, fue de los primeros que implementó que la botella fuera transparente. Porque hace tiempo, al no tener eso conservador, las botellas eran, eh, oscuras para que no se notara si la salsa estaba echada a perder. Entonces, él dejó que, él implementó la botella transparente para la Heinz, y de ahí, obviamente, fuera apetecible la salsa. Y de vidrio, ¿no? Porque la hizo de vidrio. Exacto. Porque hay veces que, de repente, o sea, la, la gente le echaba su comida a la, la, la Kapsu, y, este, y sabía súper mal, o sea, y la gente simplemente la comía y está echada a perder. Oye, pero ahí pudiéramos pensar que es una, como, controversia, ¿no? De que el, por ejemplo, la salsa Kapsu, el Heinz, es americana. Ajá, ajá, ajá. Y el apellido te pudiera, como, sonar a alemán, ¿no? Ajá. O sea, como la salsa Tabasco, ¿no? O sea, pudieras pensar que es mexicana y es también de ella de, por Nueva Orleans, ¿no? Sí, y no es de Tabasco. Y no es de Tabasco, sí. Y hablando de Estados Unidos, ¿saben que en Estados Unidos se comen cincuenta billones de hamburguesas al año? ¡Guau! Es una cantidad exagerada, ¿no? Y se dice que también hay un estudio que dice que el setenta y un por ciento de la carne consumida en los hoteles es la de hamburguesa. Así es. Y eso lo vemos en nuestro día a día, ¿no? El platillo popular, el más popular siempre, los hoteles tienen como un sistemita que te dicen platillos los más populares, ¿no? Claro, sí. Entonces, siempre en el río van a estar dos cosas, hamburguesas y helados. ¿Ves? Por eso te digo que es más la hamburguesa que la pizza. Sí, 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 definitivamente. Oigan, no, en italiano, pero bueno, acá sí. Oigan, pero en ese tema les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que la hamburguesa es comida chatarra? Porque está clasificada en algunas situaciones como una comida chatarra. Yo creo que a eso vamos. O sea, antes de entrar a ese tema, la verdad que quisiera retomar un poquito sobre el tema de McDonald's. Ah, bueno, ok. Dejamos pendiente ese tema, entonces. Ahí después vamos, ok. Porque McDonald's, o sea, en ese tiempo cuando empieza a abrir McDonald's en California, si no me equivoco. Sí, sí fue California. Este, donde inicia la primera, el primer lugar de McDonald's con el señor Dick y el señor Mac McDonald's. Los dos hermanos quienes fundan este, este lugar. Ellos sí estaban muy como muy enfocados a que si realmente fuera un producto de calidad, este, pues, bien hecho y rápido, ¿no? Y entonces empiezan a fomentar este lugar. Y fue después, unos, un par de tiempo, unos meses después, años, no recuerdo bien, que fue este Ray Kroc. Ray Kroc fue el que se incorpora con ellos y les encanta, le encanta el proyecto de McDonald's. Y más, más adelante se hace dueño completamente de McDonald's, ¿no? Es como la película de The Founder, ¿no? Exacto, pero Ray Kroc lo que pasa es que no llevaba como la misma filosofía que Dick y Mac. Entonces, Dick y Mac como que ellos estaban enfocados en calidad de su, de su producto, no ir, no perder ese, esa calidad de carne y demás. Y Ray, pues, lo que buscaba era crecer y ir más rápido y ver la, la producción, pues, más, más viable para... Que sea más rápido, ¿no? Que entregar, entregar la hamburguesa en no sé cuántos segundos. Exacto. Entonces, era como su, hacerla ya, ya todo prehecho, preestablecido. Prehecho, exacto. Ya le afectó un poquito la calidad. Exacto, afectando un poco la calidad y es ahí donde viene el tema de si realmente una hamburguesa es de calidad. De chatarra o no. De chatarra, nutritiva o es nutritiva, entonces. Digo, contestando esa pregunta de mi punto de vista, yo creo que también depende de qué hamburguesa. Si estamos hablando de McDonald's, Burger King, yo creo que pudiéramos considerar la comida chatarra. Yo creo que si haces una buena hamburguesa con carne, 100% de res. Exacto. Este, pues, tiene todos los componentes para un platillo completo. No tiene carne, tiene carbohidratos. Si le echas lechuga o arugula o lo que sea, pues, ya tienes tus verduras, tomate, este, y tiene la grasa también de la hamburguesa. Que debemos decir, la hamburguesa normalmente es 20% grasa o 10% grasa, normalmente, depende. Si, obviamente, si tiene, si es 90, 90-10, que sí que 90% es proteína, 10% grasa. Y si es 80-20, igual, 80% proteína, 20% grasa. Normalmente es el 80-20 para que no quede tan, tan, tan seca. Tan seca. ¿No? Tan seca y dura. Ajá. Entonces, si hablamos de una hamburguesa bien hecha, este, con un buen queso de calidad, con una carne de calidad, con un pan de calidad, yo creo que podríamos sacarla de la comida chistarra, ¿no? Así es. Sí, bueno, punto de vista. Yo siento también. Sí. O sea, entiendo el tema de las grandes empresas de fast food, de comida rápida, que, bueno, volvemos a repetir, tal vez han perdido un poquito el tema de la calidad, pero en la esencia, como lo explica Fran, realmente una hamburguesa no debería de ser. O sea, si va hacia algo bien establecido, con buenos nutrientes. ¿Tú qué crees? Sí, mira, lo que pasa es que, de acuerdo a estudios que se han hecho, si la hamburguesa pudiera ser una comida chatarra, siempre y cuando no sea constantemente consumida, ¿no? Ah, ya. También lo que hace hacer comida chatarra en la hamburguesa es el exceso de comer las papas fritas y la soda con la que acompañan el tema del combo, ¿no? Pero en sí una hamburguesa puede tener a veces 300, 300 calorías, 350 calorías, 400 y puedes ingerirla de acuerdo a si haces una dieta normal, ¿no? Pero siempre y cuando el exceso es el que hace que la hamburguesa sea, 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 sea chatarra. Con papas fritas, ¿no? Es correcto. Siempre es con papas a la francesa, ya ahí le agregas más calorías, con coca, como dices tú. No, y el exceso de la mañonesa, de la cápsula, la mostaza, o sea, ahí es el tema de que lo ha convertido en un tema de hamburguesa chaparra. Chaparrita no, porque ya cada vez crecen más. Chatarra, chatarra, chatarra. No, y también catalogada como fast food, ¿no? Fast food, sí. ¿Por qué? Porque es lo primero que puedes ir, salir de la escuela, del trabajo y te vas y te comes una hamburguesa. Algo rápido. Y algo rápido, ¿no? Y la verdad, McDonald's y Burger King creo que vinieron también a revolucionar mucho este tema. O sea, recuerdo que en algún punto lo que hizo Burger King, cuando sale el tema de la televisión, empiezan a sacar comerciales y Burger King toma la oportunidad y es la primera empresa que compite en publicidad, tal cual saca el nombre de, el comercial salía el nombre de McDonald's y el nombre de Burger King y comparaba la hamburguesa en este, en tamaño y es ahí donde sale la Whopper, ¿no? La Whopper. La Whopper, perdón. La Whopper. Perdón, es que yo soy yo. Es que tú no, tú no, la verdad es que no consumes ese tipo de hamburguesa. Sí, sí, Whopper, güey. Entonces, ahí es donde compiten y la Whopper, pues, empieza a hacer a un lado a McDonald's por el tamaño de la hamburguesa y también es un punto importante, o sea, porque ya cada vez empiezan a... El tamaño importa. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Dice, en la hamburguesa sí. En otras verdades no sé, pero ahí sí. En otros sándwiches no sabes. No sé. Ah, bueno. En los sándwiches de las hamburguesas, ahí sí importa. En los BLT, o sea, en otros, no sabemos, ¿no? No es roja la... No supongo qué contestar, güey. Pero, quien... Pero obviamente más adelante, McDonald's viene y dice, a ver, yo también vengo a competir por el tamaño. O sea, que sí importa el tamaño, güey. Y la saca, la hamburguesa. Y saca la hamburguesa. Hincha hamburguesón que se sacó, va, la Big Mac. Y sale la Big Mac. La hamburguesa más popular del mundo. Exacto. De hecho, quien se le ocurrió el nombre fue una secretaria en ese tiempo de Ray Kroc. Que dijo, que dijo de aquí la Big Mac. Pero no es real, ¿eh? Es real. Sí fue su secretaria que se le ocurrió el nombre de la Big Mac. Sí, si pueden ver la película de The Founders, se la recomendamos. La verdad es que esto es... Da la historia de McDonald's como este cuate se los jodió, ¿no? Sí, no, es impresionante. Prácticamente a los hermanos realmente fundadores de McDonald's. Así es. Sí, está chida. Es muy interesante. Pero, ¿sabes qué? Hablar de McDonald's, yo me acuerdo en el... En los noventa y cuatro en Cancún. Ajá. Era un sinónimo de estatus, de dinerito, ¿no? Cuando abrió el primer McDonald's en Cancún. Wow. Sí, o sea, iba la gente que tenía lanita. Órale. Y era, ay, fui a McDonald's. Fui a como llevar a mis hijos a comer a McDonald's. McDonald's estaba llenísimo. El primer McDonald's que se abrió ahora sí que aquí en Cancún por el crucero, ¿no? El segundo fue en la Tulón por la terminal, pero era sinónimo de... Todavía, ¿no? Sí, ahí sigue. Y era sinónimo de ir a McDonald's. Wow. A comerte una hamburguesa de calidad americana, ¿no? ¿Cómo cambió el mercado? Sí. Y también cómo se redirigió la mercadotecnia de la misma McDonald's, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero aparte después vinieron grandes marcas, ¿eh? Así es. Como les comentaba, las de Wendy's que abrieron, esas eran señoras hamburguesas. Sí. Carl's Jr. Carl's Jr. Carl's Jr. En mi opinión, de las fast food es la mejor para mí. Yo probé la de Carl's y las de Wendy's y déjame decirte que Wendy's, digo, no está ahorita, ¿verdad? No puedo hablar porque no está para que fuéramos con el profe a probarlas. No, en Monterrey hay Wendy's. Wendy's para mí. Claro que las he probado y me encantan. Güey, no mames. Me gustan mucho, pero las hamburguesas de Carl's a mí me gustan más. Aparte que tienen más, o sea, tienen diferentes variedades. No podemos comparar esta con esta porque a mí la hamburguesa que más me gusta es la Western Cheeseburger que lleva barbecue, aros de cebolla. Este, esto es diferente. No es la, no es la WoW, pero no es la Big Mac, que son más sencillas en cierto punto, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, todos conocemos tema de hamburguesa con carne. Claro. Pero, ¿hamburguesa con pollo es hamburguesa o no le llamarían? Sí, no, ya. O no le llamarían sándwich de pollo. No, es que volvemos a lo mismo. Es un sándwich también. Pero la verdad es que, digo, una, o sea, una party de pollo, o sea, una carne de pollo para hamburguesa es delicioso. Es como, se acostuma mucho, como si fuera una nugget, pero gigante, para, para los dos panes. Sí. A mí me encanta, la verdad. A mí me encanta, a mí también. A mí me encanta la hamburguesa de pollo. A mí. Hace mucho que no le pido, la verdad, es demasiado tiempo, pero me gusta. Sí, igual. Sí, yo pedía unas y les ponía Honey Mustard, de aderezo, ¿eh? Honey Mustard. La verdad es que sí. Sí, jalo. ¿A ti, a ti te parecen las...? De hecho, híjoles, voy a, voy a decir algo, porque ahorita que quiero hacer memoria, nunca creo he comido una hamburguesa de carne de McDonald's, ni de Burger King, una vez la probé, le di una mordida, no... No, 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 ¿qué pasó? Sí, sí, ¿verdad? Córtale el episodio, por favor. No, no sé cómo era McDonald's. He pedido de pollo, siempre he pedido de pollo. Le va a cambiar la vida. ¿Quién va a McDonald's a pedir una hamburguesa de pollo? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Es como la... Aquí estamos a la rara que va McDonald's a vivir una mordida de pollo. Oye, estamos como en el programa de Herbez, no eres una niña normal, no mames. ¿Cómo es posible, cabrón? Ay, Bibis, ay, Bibis. Una vez fui a la de Burger King, o sea, no, miento, me pidieron una de Burger King porque no me gustaban, y me dijeron, es que no has probado la de Burger King, y ya, ¿no? Me regaló, le mordí y dije, no, no pude. No sé por qué, o sea, sí me gustan las hamburguesas, pero... Yo creo que hay un momento para todo, o sea, sí... A ver, profe, ¿no le gusta a Vivi ver películas? No le gustan hamburguesas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con...? No, la verdad es que... Tenemos que ir a McDonald's a comer una hamburguesa. Hay que ir, hay que ir, y ojalá. Sí, de verdad, nunca le he hecho. Que no sea de pollo. Que no sea de pollo, ¿no? Es que siempre se me... o sea, llego y se me antoja la hamburguesa de pollo. Una buena hamburguesa con un buen vino, que ahorita voy a decir cuál, pero queda delicioso. Ok. Aparte, este... ¿Ya se me olvidó lo que le iba a decir? Oigan, pero yo les voy a hacer una pregunta. Algo traumático que a lo mejor Evio o usted, profe, me pueden decir. ¿Por qué siempre en McDonald's, Burger King, Carl's, llegas y ves las pinches pantallas bien bonitas con las hamburguesas, ¿no? Las fotos, el video, y ves el tocino, el queso derramándose de la hamburguesa y dices, puta, yo quiero esa acá. La pides y te dan tu pinche hamburguesita así. Obviamente tienen que vender. Pinchas tocinas ni derraman el queso, ni nada. No, 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 la carne tiene, la carne tiene como hitos. Che carne, ni nada, güey, como cráteres. Mercadotecnia. Sí, pero no. Mira, yo te voy a decir algo, no sé si sea cierto. A mí una vez en Subway me dijeron, porque también en Subway es lo mismo, ves los pinches sandwichotes. Y luego te dan ahí un todo flaquillo ahí como la de bien. Me he aplastado. Como la de bien. ¿Qué pasó? Entonces, la persona que me estaba atendiendo le hice la misma pregunta, ¿no? Que ya está un pasadito de copas y le preguntan lo mismo. Y me dijo que esas fotos los hacen pidiendo doble o triple. No, o sea, el sandwich que ves ahí o la hamburguesa que ves, normalmente es porque es doble o triple, me refiero a la carne. Si esa hamburguesa, si pesa 100 gramos, esa carne es de 300, ¿no? Y así se la llevan. Sí, pero yo creo que en la hamburguesa no aplican, güey. Porque te ponen la pinche foto de double meat, ¿no? Cheese, perdón, queso, tocino y esto. Y dices tú, puta, sí, buenísima. Está bueno. La pides, que te dan un pinche hamburguesa. No, mames. Pero si es mercadotecnia, tienes razón. Exacto, o sea. Tienes razón, sí. Es como revolucionó realmente también, o sea, cuando salió la televisión, antes veías el dibujo, ¿no? Nada más de una hamburguesa. Cuando sale la televisión, salen los primeros comerciales, pues ya ves a alguien, literal, comiendo hamburguesas, ¿no? O hubo otra cosa de alimentos, ¿no? La hamburguesa. De alimentos, pero de hamburguesa, o sea. No, cálmate, Belén. No, habrá que... El murciélago. Bueno, lo que yo ya recordé es que creo que hay un momento para todo tipo de hamburguesa. Porque van a decir, estos cuates nada más hablan de comida chatarra, ¿no? Pero también hay hamburguesas muy buenas. Ah, sí. Las hamburguesas gourmet. Las artesanales. Las hamburguesas artesanales, las hamburguesas de autor. Creo que hay espacio para todo. Sí hay un espacio para esta hamburguesa chatarra. Creo que sí lo hay. No van a ser siempre, a lo mejor no van a ser las favoritas de uno. Yo estoy diciendo, a lo mejor mi favorita es la del Carl's de ese segmento. La hamburguesa de pollo. No quiere decir que es mi hamburguesa favorita. Sino que creo que hay de todo, o sea, que hay momentos para todo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay momentos que quieres una hamburguesa en friega. No, yo de repente... Y hay momentos que no, que quieres tomarte el tiempo para comerte una señora hamburguesa. No, yo de repente en el último hotel que yo trabajé, este, el tipo de hamburguesa que manejábamos era... ¿Guayú? No, Cirlón, güey. Ok. Entonces, nos llevaban hamburguesas de las compañías esas que ya las tienen procesadas, pero por órdenes del propietario teníamos que servir ese tipo de hamburguesa. Ya. Y está buenísima, ¿no? Claro. Es que, ¿sabes qué? 80-20, ¿eh? Ahí viene el otro tema, ¿no? O sea, ¿creen que en algún punto las hamburguesas artesanales, si lo quieren ver así, de restaurante y demás, que ya llevan mayor labor, ¿creen que vayan a darle un impacto a estas grandes empresas de fast food? Yo no creo. Yo creo que tienen su nicho. Sí. Estas hamburguesas de outdoor, que está bien establecido, que está bien dirigido, que es para personas que una o no comen fast food, o quieren tomarse el tiempo para comer su hamburguesa. A mí de repente me dan ganas de tomarme el tiempo. Hay veces que no, quiero una hamburguesa de fast food. Entonces, yo creo que no, porque aparte que ya son un monstruo totalmente las empresas como McDonald's de fast food y Burger King y Carl's Jr. y Wendy's y todas esas cadenas, yo creo que un restaurante no lo va a tumbar jamás. No. No, ni aunque se junten los restaurantes. No. Pero ahora viene, ahí viene el segundo punto. O sea, cada vez ya las tendencias van hacia algo saludable. Por supuesto. A ver, McDonald's lo sabe y Carl's Jr. lo sabe. En el 2015, McDonald's tuvo un fuerte golpe de este tema, porque sí los impactó. La tendencia hacia lo healthy. Exacto. Que lo hablamos la semana pasada. Y todo. Y ahora, o sea, se ha mantenido y se ha podido recuperar poco a poco, porque sí sacó el tema de sus ensaladas y su menú con ensaladas y demás. Y sacaron otras cosas también, desayunos, etcétera. Tuvo que innovar. Yo, mi duda es, ¿en algún punto tendrá que innovar la hamburguesa hacia algo más saludable? No, yo pienso que... No le va a ganar. No, no, no. La hamburguesa de McDonald's, Burger King, Carl's, van a seguir siendo ese tipo. Van a tener las opciones, ¿no? Tal vez. Sí, es correcto. Pero no creo que... Sí, claro. A Big Mac va a existir. Yo escuché, fíjate, tuve el placer de estar en París, en Francia, en el 2008. Y París, o Francia, era muy conservador en ese tipo de alimentos y todo, ¿no? Sin embargo, acababan de abrir, no sé si acababan de abrir, no quiero errar, pero terminé comiendo en McDonald's mi último día acá, ahí en París, sí, antes de regresarme a México. Era la impresión de ver una construcción de un local, un restaurante, tan bonito en París, pero con el logo de McDonald's. De hecho, hasta le tomé fotos porque dices tú, puta, como una compañía americana, ¿no? Que los franceses, ya ves que tienen un poquito de hate en los americanos, pero estaban ahí. Tengo que decirlo, qué bueno que me lo mencionas, recuerdo perfectamente también cuando viajé a Abu Dhabi, fue un vuelo, bueno, un viaje alrededor de 22 horas para poder llegar hasta Abu Dhabi y me acuerdo que tenía muchísima hambre, bajó del vuelo y todavía no me recogían y justo hace que fue como en la madrugada cuando aterricé, vi un lugar McDonald's, o sea, para mí fue como... Tienes algo conocido. Sí, entonces sí. No, y ya me formé y dije, por fin voy a comer algo y tenía muchísima hambre y se me antojaba demasiado y pedí, porque es el pollo, pero la pedí. Pero, o sea, fue algo muy importante para mí, ¿sabes? No, y típico también cuando vas de viaje como ustedes, este, yo por ejemplo cuando viajaba a ver partidos de la NFL o así a Estados Unidos, o de shopping, te gastas todo en tu mentalidad, dices, yo no, a mí no me importa la comida, yo voy por la One Dollar Warrior de McDonald's y todo lo demás me lo gasto en los boletos de juego, o me lo gasto en shopping, o me lo gasto en algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces terminas comiendo McDonald's porque es también lo más barato, cabrón, ¿sí? Por eso pienso que no, no va, o sea, no pienso que se van a enfocar más en la calidad porque la calidad cuesta. Ellos ya no van a subir de precio más que lo que deben de subir anualmente, pero no es como que de repente McDonald's va a decir, no, mañana nos hacemos gourmet, cabrón. No, no, no va a pasar. Claro, no. Entonces van a seguir manteniendo su calidad que tienen ahorita y así van a durar toda la vida. Entonces esas empresas, así es. Sí, porque tú te puedes imaginar que ya es a París, ¿no? Y ves el menú y ves la Big Mac y todo y en lugar de una, este, McDonald's, un cromessier, un cromadán, ¿no? Exacto. No hay, no, o sea, ellos siguen con su tendencia como es y pues así es. Así es. Sí. Y bueno, ya, este, antes de terminar el episodio, yo creo que una hamburguesa les vamos a recomendar un maridaje. Este, recomendamos, o la verdad es que yo personalmente recomiendo siempre un boujoulet. Un boujoulet, sí. No un boujoulet nouveau, no un boujoulet nouveau, es muy diferente el boujoulet nouveau al boujoulet cru, consíganse un cru, sí son un poquito más caros, la verdad es que no es, tampoco la joya, la corona no van a estar tan caros, se pueden conseguir uno bueno en 600, 800 pesos. Este, los cru son 10 regiones específicamente en boujoulet que producen estos vinos y que son específicamente y son fenomenales, ¿no? No, el boujoulet nouveau lo sacan cada jueves, cada tercer jueves de noviembre para celebrar la cosecha y esté listo para las fiestas decembrinas de navidad. Pero igual te puedes echar uno, ¿no? No, no, la verdad no. No, él no, él no, él definitivamente no. Definitivamente no. Respetamos a él. Mira, es un gusto, es un gusto, ¿no? A Belén le gusta y yo lo respeto también. El aroma y el sabor que tiene el boujoulet nouveau es como chicle. No, es chicle y plátano, cabrón. A mí, esa combinación en particular no la tolero, pero pues habrá gente que le gusta. Entonces, por una buena hamburguesa, el boujoulet cru es un vino muy no valorado, que está muy barato comparado, si lo comparamos vino contra vino, puede estar a la altura de un gran cru, puede estar a la altura de un premier cru, sin problemas de la borgoña y les va a costar un tercio o menos, un cuarto de lo que cuestan ese tipo de vino, ¿no? Entonces, un boujoulet cru de Florie, de Sant'Amour, de varios, ¿no? De este, cruz de boujoulet. Entonces, está hamburguesa de res, claro. De bojoulet. Sí, claro. Igual, pensando también, el ambrusco seco, digo, me lo imagino y yo creo que iría también muy bien con una, con una buena hamburguesa. Eh, me gustaría realmente. Es que ese tipo de vino nos va con todo. Sí, sí, sí. O sea, es raro algo que no vaya con eso, ¿no? Ajá, ajá. Con el ambrusco seco, los espumosos en general. Sí, exacto. Siempre decimos que los espumosos en general son como un nas bajo la manga. Ajá. O sea, si no sabes qué recomendar, todo un espumoso. Sería muy interesante el ambrusco seco, estaría interesante. Sí. Sí. Y bueno, pues, este. Un buen proseco también. Ya estamos en octubre, casi noviembre, casi bojoulet nubo, es arrivé. Ese grito de guerra del bojoulet. Sí, sí, sí. Sale. Oye, pues hay que hablarle a Jackie, ¿no? Para ver quién lo trae, para que vamos a brindar en noviembre aquí. Pero uno bueno. Ahora, ¿por qué cumplo yo mis 50 años ya? Me lo merezco, ¿no? Claro, claro, Marquitos. Ah, bueno, vamos a abrir el Chateau de Pop que tengo ahí. Ah, el Chateau de Pop. De 2007. Vamos a hacer un buen maridaje. Y unos dos de ahí atrás. Con una hamburguesa de McDonald's, una de Burger King, una de Carl Juniors. Puf. Jalo. ¿Cómo ves? Jalo, jalo. Con eso. Jalo, con eso. Evelyn. Bueno, pues muchas gracias, buen moncheros. Igual, muchas gracias por todo, por seguirnos, por darle like. Espero que sigan disfrutando de nuestros episodios. Pues, gracias. Igual, profe. Igual, buen episodio. Ya, ahorita nos vamos a ir a cenar una buena murrecita. Sí, la les gustó. Urge, ya. Urge, urge, urge. Muy bien. Cheers. Salud. No se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba da buena munch podcast, en Instagram, Facebook y TikTok. Y ahora nuestro canal de YouTube, por favor, compartan en el like, suscríbanse y síganos para más. Muchas gracias, nos vemos esta semana. Salud, papá. Salud. Bye.